¿Cambiamos de página, señores? ¡Cambiamos! Muy bien, hablemos de moda entonces, pero no cualquier tipo de moda. Estamos hablando de Nova, que es innovadora, Nova, que es... Creativa. ...diferente. A ver, estamos hablando precisamente de los diseños de Marión Maceda. ¿Usted recuerda que también durante los años ella se ha hecho muy conocida, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, por hacer los diseños en papel? Correcto, y esta vez no fue la excepción. Hizo un desfile en la Plaza San Francisco, la Plaza Mayor, abierto a todo el público para que vea estas tendencias, sobre todo creatividad y un trabajo, imagino que muy difícil, porque diseñar en tela y así, finalmente en papel. En papel, y aparte otros materiales reciclados. ¿Cómo haces? Bueno, realmente un trabajo estupendo, pero mostramos a continuación. Señores, noche de glamour, moda en papel, fuerte aplauso para Marión Macedo, realmente increíble. Muchas gracias, qué bueno que les ha gustado esta aventura, y gracias a estas maravillosas cómplices que tengo, compartir conmigo esta aventura de desfilar cosas nuevas, en lo que es moda en papel, y muy agradecida por la cobertura, ¿no? Diseños realmente bastante innovadores. Sí, queríamos mostrar algo nuevo, los materiales nos han permitido que sean diseños diferentes, totalmente diferentes a lo que vieron antes. ¿La fuente de inspiración para crear estos atuendos? Eh, la moda de la Cholita Paseña. Un saludo para Unitel, por favor. Un saludo para Unitel, y gracias por estar aquí. ¡Oh, mío! ¡Qué lindo también el aplauso para Marión Macedo, porque ha realizado y ha impactado, sorprendido a la gente, como siempre, con estos diseños, y me encantó el fondo, pues es un desfile realizado en el plazo de San Francisco. Por supuesto que sí, pero ha visto sus diseños, vestidos vaporosos, un poquito más anchos. Exacto, el mismo maquillaje de fantasía, los tocados que tenían en la cabeza, y todo fue material reciclado, que ha llevado mucho tiempo. Correcto. Bueno, pero más adelante, prepárense. Gracias. Gracias.